Me encanta hacer el amor contigo, Ale. Eres juego puro en la cama. Lo mismo digo. Desde que te conocí, mi vida cambió. Solo tú me das lo que yo necesito. Y seguiré dándote lo mejor. Lo mejor que me pudo haber pasado es que me recomendarán ese taller mecánico. Porque ahí te conocí. Tú llevaste tu auto a servicio. Y yo te doy servicio a ti. Contigo no me falta nada. La verdad, me atiendes muy bien. Espera, espera. Voy a verla ahora. No me digas que ya tienes que irte. Aún no. Es de mi Jonathan. Quiero sentir tus besos. Tus caricias. Sí. Mi amor, te estuve marcando el celular y no contestas mis llamadas. Me preocupé muchísimo. Sí, perdóname. Me quedé sin pila. Además, fue un día terrible en la oficina. Es fin de mes. Hubo auditoría. Y el contador me pidió que lo auxiliara con la documentación. ¿Y por qué no me marcaste el teléfono de la oficina? Tampoco pude. Estuve muy ocupada, entiéndeme. Pero ya estoy aquí. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Y los niños? Ya se durmieron. Salí temprano y los recogí en sus clases de ballet y de fútbol, pero a lo mejor mañana no voy a poder. No te preocupes. Yo estoy atenta de ellos. Hoy fue un caso especial. Me voy a dormir. Estoy muerta. ¿No vas a cenar? Los niños y yo te preparamos molletes. Te los dejamos en la mesa. No tengo hambre. Me los desayuno mañana. ¿Vienes a la cama? Sí, ahorita te alcanzo. Hola, mamita. Hola, mis amores. Buenos días. Siéntense a desayunar, por favor. Hola, mami. Hola, mi amor. Oye, ¿ahí me vas a llevar a mi clase de ballet? Es que quiero que veas mi nueva coreografía. ¿Me puede escondar? Sí, yo te voy a llevar. Mi estacos, por favor. Es que necesito unos nuevos y son urgentes. Sí, está bien. Mientras, usa los que tienes y el fin de semana te llevamos a comprar unos nuevos. Oigan, y ayer me dejaron todos los trastes sucios. ¿Por qué no los lavaron? Mi papá dijo que los iba a lavar. Pues no lo hizo y yo llego muy cansada del trabajo. Buenos días. ¿Qué tanto alegan? Que no lavaste los platos. Lo siento, se me olvidó porque tuve que planchar los uniformes. No se los planchaste, Valeria. Pues es que traigo tantas cosas en la cabeza que se me olvidó. Ándale ya, siéntate a desayunar. Solo voy a tomar el jugo porque tomo una junta muy importante. Yo me voy a llevar a los niños, ¿está bien? Niños, apúrense, por favor. Sí, papi. Oye, necesito una feca nueva para el tutu. Ok, ok, ok. Yo necesito mis tacos del fútbol ahora. Sí, está bien. Y no para mañana. Muy bien, ok, lo vamos a ver, no se preocupen. Yo lo resuelvo. Valeria, niños, desayunan, por favor. Ok. En la tarde voy a pasar a pagar las colegiaturas, el agua, la luz. Por favor, que no se te olvide pagar las actividades de los niños, ¿sí? No, no, no se me olvida. Ok, gracias. Niños, apúrenle, vamos. Valeria, ahora sí se te hizo súper tarde. ¿Se te pegaron las sabanas? Ay, ojalá. Así hubiera podido dormir un poco más. Pero es que entre hacer el desayuno, preparar el lunch de los niños y dejar preparadas cosas para la comida, se me va el tiempo rapidísimo. ¿Ya preguntó el jefe por mí? No, todavía no. Entró a junta, pero no tarda en pedirte los reportes para la auditoría. ¿La auditoría? ¿O qué pasa? Nada. O bueno, sí. Pasa todo. Sofía, tú eres mi amiga y sé que vas a comprenderme, pero es que estoy fastidiada de mi vida, de la rutina, de ser esposa, madre, de hacer lo mismo todos los días. ¿Por qué no me dices? ¿Peleaste con Felipe o qué pasó? No, no es eso. Es solo que pienso que si así va a ser mi vida todo el tiempo, entre ir al trabajo, recoger a los niños, atender la casa. No. Bueno, supongo que ser trabajadora y madre debe de ser muy pesado, pero Felipe te ayuda. Está atento a los niños, a ti, a tus necesidades. Ese es el problema, que ella no está atento de mí, de mis necesidades. Hace mucho tiempo que no pasa nada entre Felipe y yo. Ya no hay emoción, mucho menos pasión. Bueno, pero pueden hablarlo. A lo mejor él se siente igual. Es que es normal entre la rutina, los niños y todo. Sofía, ya lo he intentado. He intentado hacer que reaccione y nada. Pero encontré a alguien que me incentiva. ¿Cómo, tienes un amante? Baja la voz. ¿Quién es? Es uno de los mecánicos del taller donde llevé a hacer el servicio a mi coche. Ay, no sabes, tiene un cuerpazo. Ese hombre, ese hombre me lleva al cielo. Pues, está padre la aventura y todo, pero espero que no pierdaslo más por lo menos, amiga. No. Si tú conocieras a Jonathan, me darías la razón. Pero tranquila. Solo me está dando mi mantenimiento. Solo espero que esta situación no se te salga de las manos. Mi amor, mira lo que compré. ¿Te gusta? Sí. Sí, está muy bonito. Mi amor, despierta. Tengo ganas de estar contigo. Perdón, mi amor, pero tengo sueño. Estoy muy cansado. Eso te lo quito yo. Es que siempre estás cansado y yo también necesito que me hagas caso. Te hago caso, pero hoy fue un día muy pesado. Mejor vamos a dormir, por favor. Mi amor, ¿por qué no le dejamos a tu mamá a los niños este viernes? No sé. Nos podemos perder por ahí. Podemos tomar algo, rentar una habitación de hotel. Sí, sí, ya veremos. ¿Qué? Mi amor. ¿Te gusta lo que ves? Que sí me gusta. Me encanta, Valeria. Te ves preciosa. Te deseo, Jonathan. Hazme tuya. ¡SUScríbete! Hazme tuya. ¡Ași. Hazme tuya. ¡Repecaso! Hazme tuya. ¡Ahí te vowels! Hazme tu appo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! Me encantó estar contigo, Valeria. ¿Por qué no nos vamos el fin de semana a Cuernavaca? ¿Qué dices? Mi amor, tú sabes mi situación. ¿Te inventas un viaje de trabajo o algo? No puedo. Además, tuve que pagar las clases de fútbol de Pato, las de ballet de Paula. Ya, 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 ni me digas. Yo quiero estar más tiempo contigo y no se puede. Solamente me das uno o dos días a la semana. Mi amor, yo muero por estos encuentros contigo. Pero cada vez es más difícil escaparme. Te amo, Valeria. No quiero compartirte con nadie. Me hierve la sangre solo pensar que estás con el imbécil de tu esposo. Ey, pero con él ya no pasa nada. Desde que estoy contigo soy la mujer más feliz. He vuelto a renacer. Si así es, entonces deja a tu esposo. Vente conmigo. ¿Dejar a mi esposo? ¿Y mis hijos vendrían conmigo? No. No, 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 no. Deja a tu esposo y a tus hijos. Que él se haga cargo de ellos. Yo quiero viajar contigo, Valeria. Que no nos tengamos que esconder de nadie. No. No puedo dejar a mi familia. Entonces, si no eres capaz de hacer sacrificios por mí, por nuestra relación, no tiene caso que estemos juntos. No. Mi amor, mi amor. No digas eso. Es que todo es antes que yo, Valeria. Piénsalo. Vente conmigo. Mami. Mándeme, amor. Mira la pasorita que te hice. Ay, qué bonita. Es como la que me diste la semana pasada. Sí, te la hice porque sé que te gustan. Las aprendí a hacer en mi escuela. Mi amor. Muchas gracias. Está muy hermosa. No, 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 no. Deja a tu esposo y a tus hijos. Que él se haga cargo de ellos. Yo quiero viajar contigo, Valeria. Que no nos tengamos que esconder de nadie. Dejar a mi esposo. A mis hijos. Dejar a mi esposo, a mis hijos. Pero yo ya no quiero una vida así. La rutina me asfixia. Entre Felipe y yo no queda nada más que lo costó. Yo no quiero vivir una vida sin pasear. Sin sentir nada más que el peso de los días. Tengo mucha sed. Ay, y yo tengo mucha hambre. De seguro mi mamá ya hizo de comer. Seguramente tu mamá ya tiene la comida hecha, por eso no puede ir al parque con nosotros. Sí. Váyanse a lavar las manos, niños. Ok, te voy a ganar. No, yo... Mi amor. Mi amor, ya regresamos. ¡Vamos! Felipe, ya no quiero seguir a tu lado. Me fui porque necesito mi libertad como mujer, como esposa y como madre. Necesito renacer. Nos abandonó. Valeria, Valeria, necesito hablar contigo. ¿Qué haces aquí? Te fuiste de la casa sin dar la cara y ni siquiera contestas mis llamadas. Me adelanto a la oficina. Adiós, Felipe. Ya te dije, necesito mi libertad. Y con eso resuelvas todo. Te fuiste de la casa para irte con otro hombre, ¿verdad? ¡Dímelo! Por supuesto que me fui con otro hombre. Uno que sí me hace sentir mujer. Porque entre tú y yo desde hace mucho tiempo que no pasa nada. Y tú muy bien lo sabes, pero siempre preferiste evadirlo. Estoy cansada de la rutina, de la simulación. Me siento asfixiada, vacía contigo. Pues no me lo hubieras dicho. Yo hubiera intentado hacer algo. ¿Qué? ¿Qué hubieras intentado? Nunca hiciste nada por nosotros. ¿Sabes qué? Me di cuenta que ya no te amo y que ya no quiero estar contigo. ¿Y por qué no pensaste en los niños, eh? Mira, no metas a los niños en esto. Ellos no tienen nada que ver. Ellos no han parado de preguntar por ti, que en dónde está su madre. ¿Qué les digo? Yo voy a hablar con ellos. Pero no voy a regresar a tu lado por los niños. Ellos van a estar bien contigo. Así de fácil resolves las cosas. Te desconozco, Valeria. ¿Me desconoces? ¿Tú crees que es muy fácil ponerte en mi lugar? Hacer lo que estoy haciendo. Por supuesto que no, Felipe. Ya tomé mi decisión. Tengo derecho a ser feliz. Adiós. Gracias. Te dije que Felipe vendría a buscarte, sobre todo si te fuiste sin dar explicaciones. Si le hubiera dado explicaciones, no habría podido salirme de la casa. Valeria, ¿estás segura de todo lo que estás haciendo? ¿Me estás apoyando a mí o te estás poniendo del lado de Felipe? Del lado de Felipe, no. Del lado de tus hijos. ¿Y de cuándo acá tus hijos te importan tanto? Reconoce que te ganó la pasión por ese hombre. Y espero que no te... Ahórrate tus comentarios. Mejor no te hubiera dicho nada. Perdón, pero es que de verdad no te puedo apoyar en esto. Jonathan me ama. Y yo tengo derecho a ser feliz. No te equivoques, Valeria. Felipe es un buen hombre. Es el padre de tus hijos y a ti se te está olvidando que antes que mujer eres madre. Sofía, tú no entiendes nada. Tienes razón. No entiendo nada. ¿Quieren más quesadillas, mis niños? No, gracias, abuelo. Yo ya estoy súper llena. ¿Cómo? Yo también. Mejor vamos a guardarle unos a mi mamita para cuando llegue. Mamá no va a llegar. Ella es una mala madre. ¿Pero por qué lo dices, abuelo? Porque los abandonó para irse con otro hombre. Eso no es cierto, abuelo. Mi mamá jamás haría eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La abuela dice que mi mamá es mala y que se fue con otro hombre. Eso no es cierto. ¿Verdad, papito? Niños, suban a su habitación y ahorita voy con ustedes, ¿vale? ¿Por qué les dijiste eso? No tenías ningún derecho. Yo ya iba a hablar con ellos. Además de todo, ¿me regañas? Ellos tienen que saber la verdad. Mamá, tan solo necesitaba que me ayudaras a cuidar a los niños. No te correspondía decirles eso. Lo que dije es verdad. Además, esa mujer nunca me agradó y tenía razón. ¿Ya ves? Se fue de... Mamá, por favor, vete. En otro momento hablamos, ¿sí? Sí, sí, claro que me voy. Por supuesto, porque me enoja muchísimo ver cómo defiendes la imagen de esa mujer sola. Otro día vengo a ver a mis nietos. Ella los quiere. Los ama. Entonces, ¿por qué se fue y nos dejó? Dijo la abuela que se fue con otro hombre. ¿Eso es cierto? Hay cosas que por su edad no van a entender. Entonces sí se fue con otro hombre. Yo ya no la quiero. No, 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 Paulita. Ustedes no deben de tomar partido de lo que pase entre su mamá y yo. Ella los ama y los va a seguir viendo. Yo me voy a encargar de que estén bien. Se los aseguro. No, 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 no. 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 No, no, no. ...es el aproximado de jugar mejor, yo también, yo creo que va a pasar eso. Sí, va a jugar mejor. Ay, son, ellos son buenos, ya saben cómo manejar el marcador y todo eso, ¿no? Sí. Ánimo, campeón. Perdieron, pero ya se van a recuperar para el campeonato. No es por eso que soy triste. Es que mi mamá dijo que iría al partido, pero no fue. Mira, seguramente algo se le complicó con su trabajo. O más bien ya se olvidó de nosotros. No, Paula. Ella ha tenido mucho trabajo. Oye, pa, me dijo el entrenador que te dijera que no se han pagado las cuotas para el club. Yo lo veo, no se preocupen. Y ahora, ¿qué les parece si comemos algo? Yo pido unas pizzas y vemos unas películas. ¡Sí! ¡Lávanse las manos! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡No te crees! Esto, Mariana, por favor, solo dame una pequeña vez ¿Otra vez tú? ¿Qué haces aquí? Valeria, yo no vine a pelearme contigo, pero no has ido a ver a los niños y tampoco has pagado sus clases. Eso te corresponde a ti. No he podido. He estado muy ocupada. Acepto que entre tú y yo ya no haya nada, pero no acepto que olvides a tus hijos. Pato se quedó muy triste porque no fuiste a verlo jugar. Ya te dije que no pude y tampoco he podido pagar sus clases. He tenido muchos gastos. Imagino que el tipo ese te sale muy caro, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no puedo pagar nada. Hazlo tú. Después voy a ver a mis hijos. Valeria. ¡Valeria! ¡Valeria! Hola, Felipe. Y te pregunto qué haces aquí porque me lo imagino. ¿Cómo están los niños? Tristes porque no han visto a Valeria. Parece que ya se desentendió de todo, incluso de los gastos que le corresponden. Oblígala a que tome sus responsabilidades. ¿Cómo? Métenle una demanda por pensión alimenticia a sus hijos. Ay, no, claro que no. Yo puedo hacerme cargo de la manutención de mis hijos. Ambos padres son responsables de sus hijos por igual, ¿ok? Y ambos deben de dar manutención, tanto hombres como mujeres. Bonito me voy a ver pidiéndole una mensualidad. No es para ti, es para tus hijos y es su derecho. Bueno, me... me tengo que ir luego. Paso a ver a los niños. Me dio gusto verte. Mi amor, ya vine. Traje unas chelitas para ver el partido de fútbol. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es eso? Es una demanda. Felipe me demandó por pensión alimenticia de mis hijos. ¿Qué? 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 Mañana para ustedes...